Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste Por tu poder, me transformaste, y con tu aliento, me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo, mi alegría No callaré, celebraré, agradecido a Santa Santa Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por estos pactos, por estos danos Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso santo, por eso vacío Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido al santo de la cancha Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso santo, por eso vacío Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso santo, por eso vacío Oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por estos santos, por estos oracios. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por estos santos, por estos oracios. ¡Ah!